Música Ya no queda ningún fascista, ahora todos son demócanas Y un castelante aliento hipócrita, se escapa por sus bocas Escondiendo su pasado, bajo el puño y la rosa Y un águila que sobrevuela, con sombra de gaviota La izquierda del marcillo, oculta está la espera Mientras con la voz, va regullando la clase obrera Un elefante blanco, se moce a libremente Sobre la tela de una araña, que va seciendo en nuestra mente Blanco como a mi ama, real y transparente Grande como el halo, que oculto mentirles Música Música La 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 law La 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 law La 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 law La 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 law Ya no queda ningún racista Ahora todos somos iguales En democracia no hay esclavos Ahora se llaman ilegales Ya no quedan guerrilleros Queda tiempo en la libertad Porque aquellos que lo intentan Son tachados De terrorista, tío Rento y radica Y te digo, ya no queda ningún fascista Ahora todos son demócratas Manipulando esta palabra Que ya me toca las pelotas Un elefante en la luz Se va a batería libremente Sobre la tela de un araña Y va tejiendo en nuestra mente Blanco como la nieve Real y transparente Grande como el ar Que oculta un bendito estrés Bienvenidos a esta democracia ¿De qué te puedes quejar? Si ya somos desviados De primera caída Bienvenidos a la Europa De donde viene a estar Donde la araña te atrapa en su terra Y tu terreno Deja de pensar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!